Música Con respecto a nuestros principales proyectos, nosotros nos avanzamos en dos pilares fundamentales. El primero tiene que ver en base a las herramientas que nosotros les vamos a dar a nuestros compañeros para que se puedan desarrollar el día de mañana como futuro profesional en ingeniería civil de minas de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. En base a eso, nosotros juntamos con el convenio de práctica y convenios más allá que tienen que ver con la formación de nosotros ya como charlas, clases magistrales. Y también nuestro segundo proyecto base respecto a ese primer pilar fundamental es lo que vendría siendo el laboratorio explosivo. Y con respecto a nuestro segundo pilar fundamental, que tiene que ver ya con cómo nosotros nos vamos haciendo renombre como universidad y como carrera hacia afuera, ya hacia las demás organizaciones, tiene que ver ya con la Olimpíada Minera, tiene que ver con la Gira Minera y todas aquellas instancias en las que nosotros podemos ir abarcando más allá y nos podemos ir relacionando con otras universidades y con otras carreras que tengan que ver con el rubro minero. Con respecto al laboratorio explosivo, ya estamos en la etapa de financiamiento. Por temas de compromisos de confidencialidad, no puedo nombrar específicamente con qué empresa la estamos trabajando, pero ya tenemos listos los presupuestos, los materiales que hay que comprar, solo basta ponerlo en marcha y ya debería estar funcionando el próximo año. Primero, el laboratorio explosivo tiene que ver con una instancia, podríamos llamarlo como un lugar en el que nosotros como estudiantes de ingeniería poseemos para poder fortalecer todo lo que es el ámbito de perfusión y de tecnología. Para nosotros es fundamental porque como futuros profesionales tenemos que estar ahí en esta operación unitaria que es tan significativa para nosotros. Se basa en cómo nosotros podemos utilizar material complementario a, como te digo, a lo que es el ramo de perforación y terminadura. Y específicamente tiene que ver en cómo nosotros podemos utilizar la realidad virtual para generar contenido o para generar apoyo al aprendizaje. Y esto es súper importante porque la perforación y terminadura es sumamente complicada, hay factores externos que para poder controlarlos tenemos que estar en situ, tenemos que estar en el mismo trabajo. Pero si nosotros podemos crear una instancia en la que podemos apoyar este trabajo, podemos apoyarnos tanto en condiciones que son seguras, porque imagínate que tú vas a una faena y tienes que hacer una perforación y terminadura y te queda mal. Entonces los costos, tanto operacionales, económicos, incluso hasta en la vida de los trabajadores, corren en riesgo. Entonces esta es una buena alternativa tanto para nosotros como para poder irnos perfeccionando en esta etapa que es tan complicada, esta operación unitaria que es sumamente delicada. El Museo Miro Agrícico es una idea que nosotros tenemos como Escuela de Ingeniería Química, en la que también está participando el Centro de Ingeniería Química y Ingeniería Metalurgia. Este museo se basa en la creación de un espacio en el que nosotros podemos dotar de insumos tanto de nuestro aspecto minero como los chicos de los otros dos centros alumnos en su área respectiva. Es sumamente importante porque museos mineralóricos en otras universidades hay, pero nosotros queremos darle otro enfoque, queremos darle un enfoque más global.